Intro, 2, 3, 4 Tu fuego ya lo puedo sentir Llenando este lugar Tu atmósfera se siente aquí Tú te moverás Tu fuego ya lo puedo sentir Llenando este lugar Tu atmósfera se siente aquí Tú te moverás Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Tu fuego ya lo puedo sentir Tu fuego ya lo puedo sentir Llenando este lugar Llenando este lugar Tu atmósfera se siente aquí Tú te moverás 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 Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Aleluya Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Como aquellos jóvenes hebreos No nos inclinaremos Solo a Dios adoraremos Como aquellos jóvenes hebreos No nos inclinaremos Solo a Dios adoraremos Como aquellos jóvenes hebreos No nos inclinaremos Solo a Dios adoraremos Solo a Dios adoraremos Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague No me inclinar No me inclinar A lo que el mundo me puede ofrecer No me voy a inclinar Porque estoy seguro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Como los jóvenes hebreos No nos vamos a inclinar No nos vamos a inclinar Solo el nombre de Jehová Adoraremos Aquellos jóvenes hebreos No nos inclinaremos No nos vamos a inclinar No nos vamos a inclinar Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús